Este es un helicóptero multifunción, puede prestar servicios sanitarios, servicios ejecutivos, está equipado para atacar incendios forestales, para seguridad, también tiene una cámara que es muy interesante el trabajo que se hace con ella, es una cámara infrarroja de alta definición. Para que tenga una idea, a 20 kilómetros puede captar la placa, la chapa patente de un automóvil. Y después todos los otros servicios que puede prestar un helicóptero, que es la facilidad de poder posarse en cualquier lugar. Y el trabajo fundamental que estamos haciendo en estos últimos tiempos es el de la asistencia a los pueblos de alta montaña con médicos, dentistas, bioquímicos, que lo hacemos regularmente todas las semanas. Y ahora estamos incorporando la seguridad vial. Hemos rescatado varias personas en San Bernardo, el último fue en las estribaciones del Chaña, a 4.000 metros, evacuaron a una señora que estaba en muy mal estado, y lo pudieron hacer gracias al tiempo que estaba bueno, y en menos de 35 minutos la señora estuvo evacuada. La verdad que es un apoyo muy valioso el que nos otorga nuestro gobierno. Una cosa es mirar todo lo que ocurre desde la tierra, y otra cosa es mirar desde el aire. Con esto nosotros vamos marcando los puntos negros que hemos denominado en el mapa de la siniestralidad vial, evaluamos cuáles son las causas, las consecuencias, por qué ocurren los siniestros en ese lugar, y bueno, nos permite complementar con todo lo que hacemos a través del equipo de análisis de siniestralidad vial. La verdad que para nosotros es muy, muy importante, también podemos ver las rutas que se están construyendo, que esto va a generar una mejora impresionante en lo que hace a la seguridad vial, de manera tal de que, bueno, vamos a aprovechar este vuelo como para realmente sacar varias cosas, varias conclusiones, y poder seguir avanzando con el equipo de seguridad vial.